Nos encontramos desde la colonia Villanueva, donde en estos momentos las fuerzas del orden se han trasladado hasta este lugar. Luego que ayer, pues vecinos o habitantes de esta zona estuvieran saliendo de sus hogares debido a que supuestamente les habían dado un término los pandilleros para que salieran de sus hogares, pero que sean, en este caso, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Araona, que nos dé mayor información sobre lo que está pasando esta mañana, a estas, pues, aseguramientos. Bueno, ha venido la policía aquí hasta estas viviendas a hacer operativos. ¿Qué se han encontrado? Muy buenos días a las personas que se informan con ustedes. Es una intervención que desde la tarde de ayer ordenaron las autoridades de seguridad y de nuestra Policía Nacional debido a lo que ha trascendido sobre el desplazamiento forzado de ciertas familias en el sector 2 de la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Se ha contabilizado que alrededor de unas 5 a 7 familias habrían abandonado sus hogares debido a amenazas dirigidas por integrantes de estructuras criminales. Es por eso que la Policía Nacional, desde el día de ayer, mantiene presencia a través de las diferentes direcciones y en apoyo a la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco e inteligencia policial con la intención de identificar quiénes serían los integrantes de estas estructuras criminales que estarían mandando estas amenazas. La instrucción que tenemos como institución es mantener nuestro personal de forma permanente en estos sectores. De igual manera, el personal no uniformado está realizando trabajos de recolección de información que nos ha permitido hacer allanamientos en algunas viviendas de esta colonia donde probablemente se estaría refugiando miembros de estructuras criminales. La instrucción es mantener personal permanente hasta que se pueda solucionar esta problemática que afecta a los habitantes específicamente del sector 2 de la colonia Villanueva. ¿Qué pandilla es la que mantiene atemorizada a estas personas que viven en este lugar? Parte de las diligencias que se están realizando es identificar qué estructura criminal estaría afectando. No podría achacar en este momento hasta que las investigaciones que realizan las unidades de inteligencia tengan ya la perfilación porque también podría tratarse de otra estructura criminal que estaría tratando de intimidar a los familiares por otro tipo de causas. Es por eso que a medida que se vayan avanzando las investigaciones podemos tener mayores elementos que nos permitan generar detenciones o capturas de personas que estarían involucradas con este tipo de situaciones.